Música El octavo barrio que estamos visitando en lo que va del verano La idea es la Secretaría de Cultura entrando un poco de alegría mostrando un poco el trabajo también que hacemos Esto es posible gracias al apoyo que nos da Karina Menéndez y Gustavo Menéndez en cuanto a la gestión de que los chicos pasen un día agradable en familia Compartir con la gente espacios de diversión, recreativos, de emociones alegres no sería posible sin la ayuda de la Intendencia Brinda el espacio, el apoyo, nos permite poder en este periodo de vacaciones pasarla bien Buenísima la onda de la gente, la participación de todos, el respeto que tienen todos para jugar Un montón de gente que no tiene acceso a espectáculos ni a este tipo de propuestas y el hecho de que el municipio se lo brinde es una genialidad Música Fueron de cosas como para entrenar a los chicos en estas vacaciones Es un momento lindo para pasarlo en familia Es súper importante, a mí me encanta cuando hacen propuestas para los chicos Siempre los traigo al teatro, las vacaciones, acá Es importante que sea gratuito y que todos podamos ver Yo fui a payasos, a teuturo de magia, todo Que vengan a divertirse y a ver la magia Estuvo muy bueno esto, se los recomiendo y está muy bueno Que se van a divertir mucho Vengan que se van a divertir Música